¿Despejado? Sí, todo bien. Eh, novato, ¿estás ahí? Responde, es una orden. Déjalo, aunque no esté muerto estará perdido en esa niebla. Las transmisiones no la atraviesan. ¿Dejarlo? Ay, si estuvieras tú ahí abajo. Solo digo que yo sigo vivo. Menuda pieza estás hecho, Romeo. Bienvenidos a bordo. Primera parada, donde sea. Banshee, a tus seis. ¡A suelo! ¡Cuidado! ¡Perdemos el control! ¡Vicky, Dutch! ¡Informad! Vivos o muertos, los sacaremos de ahí. ¿Entendido? Haz ruido. Yo te cubro. Volvamos dentro. Busquemos el pelicán. ¿Qué hay de esos Covenant que esquivamos al subir? Ahora los mataremos. Gracias por elegir un edificio tan alto. ¡Cómo disfruto con tanta escalera! ¿No te cansas nunca de quejarte, Romeo? ¿No te cansas nunca de machacarme? Entendido. No me toques las pelotas. Eres mi héroe, santo. ¿Habéis visto eso? ¡No! ¡Ya está! ¡Dispara y lárgate! ¡Romeo! ¡Hay un fanto no te recibe! ¡A traer el fuego a la torreta! ¡Mata al que la maneja! ¡No! 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 ¡Estos cabrón se han cubierto! ¡Vamos, Romero! ¡Atraviesa esas puertas! ¡Venga, recargo! ¿Se ha sentado bien? ¡Humano, ahora sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado arriba! ¡Ya estás con carabinas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡��ah! ¡No veo! Hay que liquidar a esos jackals! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eres mío! ¡Hemos caído en una azotea! ¡Al noreste de vuestra posición! ¡No os mováis! ¡Iremos hasta vosotros! Coge munición. Estos chicos no las necesitarán. ¡Gracias! Tirador, arriba. ¡Tiene más! ¡Romeo, a trabajar! ¡Va a tirar otro río! ¡Gracias! ¡Objetivo abatido! Buen trabajo. ¡Brutes con cohetes! ¡Que no se pongan detrás! ¡No! ¡Acabad con la maldita torreta! ¡Cabeza! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me lo he encargado! ¡Poca munición! ¡Avancemos! ¡Hay que llegar hasta los demás! ¡Morre! 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 ¡A menos por ahí! ¡Qué es la historia! ¡Comenzad a disparar! ¡Talba, una vez! ¡Ayuda! ¡Es Patenico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acaí! ¿Eso es el puente? ¡Será broma! ¡Banzís! ¡Salgamos pitando de este trasto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos perdido la nave y al piloto! ¡El resto de nosotros estamos bien! ¡Por poco tiempo llegan Phantoms! ¿Por qué no me sorprende? ¡A la torreta, Romeo! ¡Ahorra munición! ¡Esto se va a caldear! ¡Phantom de frente! ¡Lo de frente! ¡Buenos too! ¡A la torreta, Romeo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Más tantos! ¡Al desnudo! ¡Prenta en derecha! Me voy a borrar las sorpresas de la cara. Me voy a borrar las sorpresas de la cara. Me voy a borrar la cara. Me voy a borrar la cara. ¡Hay otro Phantom, sargento! ¡Cuidado, rodillos! ¡Dispensados! 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 ¡No! ¡Quitadme esto de encima! ¿Qué tal? Nada bien Te sacaremos de aquí Por aire no No pasa nada Hay otra mamá